La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. Para que mi culpa sea tu niña, bebé, ay niña de fuego, ay niña. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, un lágrima pura, como una promesa de buena aventura.